¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que sí, estamos acá en la avenida Juan B. Justo 3816, 3836, nuevo milenio, distribuidor de los artículos de pesca Flounder. Y bueno, y te lo vamos a mostrar la nueva caña LEM, un modelo que viene en 390 y 420. Es un modelo pensado para hacer surcasting, pesca de costa, pesca en la costanera, la costa atlántica. Este es un muy, pero muy lindo modelo en 3 tramos, que viene íntegramente en fibra de vidrio, soporta hasta 300 gramos de plomo, muy buen peso. Muy bien. Bueno, trae su primer pasadito rebatible, para que sea más cómodo. Y bueno, como te decía, tiene una acción media. Es una muy linda caña que pone Flounder al alcance del pescador deportivo.